Los niños ya se fueron a dormir, quiero que hablemos No trates de evitar la situación como otras veces Si crees que no sé qué pasa en ti, no me conoces Recuerda que una vez me amaste igual como hoy la amas No intentes inventar explicación, no es necesario Ni es culpa tuya si tu corazón ya no me quiere No voy a hacer un drama ni a llorar Sé que valdría, te amo, pero no puedo evitar esta partida Llegó el momento del adiós, ya no hay más nada que agregar No tengas penas si te vas, la vida tiene que seguir No te despidas al partir, los niños pueden despertar Si preguntaran dónde vas, tú no sabrías qué decir Las flores del jardín se morirán y habrá otras nuevas La calma que precede al temporal es más sincera Sin ti los niños crecerán igual, yo tendré ganas Y el mundo que queremos detener Y el mundo que queremos detener Vuelve a girar Antes de entrar en tu pasado Antes de entrar en tu pasado, quiero darte las gracias Gracias por lo felices, por lo felices que fuimos hasta hace poco Y gracias por nuestros hijos ¿Cómo es ella? Es linda Es buena Te quiere mucho No, no, no digas nada, es mejor así y duele menos Cuídate Abrídate al salir porque hace frío Y ahora vete Y ahora vete Vete porque la piedad duele más que la soledad Llegó el momento del adiós Ya no hay más nada que agregar No tengas penas si te vas La vida tiene que seguir No te despidas al partir Los niños pueden despertar No te despidas al salir 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 Gracias por ver el video.